El gobierno de Salamanca ha propuesto un reglamento para el Consejo Consultivo en Desarrollo Económico con el objetivo de integrar a empresarios y personas con experiencia interesadas en contribuir a la atracción de inversiones para nuestro municipio. De acuerdo con el presidente César Prieto, Salamanca cuenta con diversas ventajas competitivas, destacando su excepcional conectividad con 10 ciudades vecinas, lo que lo posiciona como un centro estratégico para la industria de Guanajuato. Prieto lamenta la falta de apoyo en el tema de obra pública durante este sexenio estatal, atribuyéndolo al castigo por no respaldar al Partido Acción Nacional. Un reglamento para el Consejo Consultivo en materia de desarrollo económico para poder integrar en este consejo a personas, a empresarios, a personas que tengan la experiencia y podamos aprovechar las ventajas competitivas que tiene Salamanca, principalmente de conectividad, ahora que viene el tema del nearshoring. Lo hemos dicho, tiene que ver también mucho con infraestructura. Desafortunadamente Salamanca en este sexenio no ha tenido el apoyo en el tema de obra pública, como ya lo saben, es el castigo que hay para nuestro municipio y eso también yo creo que deriva. ¿Por qué? Porque para una inversión se requiere todo esto, se requiere energía, se requiere mano de obra calificada, se requieren muchos factores y sí es importante reforzarlo y como administración estamos trabajando en ello y parte es precisamente este Consejo Consultivo, esta propuesta de reglamento. En declaraciones, el mandatario enfatiza que atraer inversión es una prioridad para su administración, realizando viajes nacionales e internacionales para explorar oportunidades. Según la información recabada, el municipio ha logrado atraer 331 millones de dólares en inversión privada durante este trienio, un logro sin precedentes. Destaca la inversión de 300 millones de dólares de Mil Foods con grupo modelo para una procesadora de maíz, generando mil empleos directos y beneficiando a agricultores del Bajío. Además, menciona la llegada de la empresa Bimbo con una inversión de 85 millones de pesos que impulsará nuevas fuentes de empleo mediante la instalación de un centro de distribución y ventas de sus productos, informó para el Salmantino y la Neta del Bajío, Daza Corona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!